Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Estamos ubicados en el kilómetro 2, vía San Pedro de los Milagros, en la vía que va de Medellín hacia San Pedro, en la vereda El Picacho. En este momento en el centro contamos con 12 niños y niñas de primera infancia. Ellos están entre los 2 y los 5 años de edad. Todos son del área rural del municipio de Medellín, algunos viven incluso en sectores de invasión. El Combo Prado Verde de la Barra Los del Sur, consciente de todo el potencial que tiene como Combo, ha decidido tener este centro de desarrollo. Hace un año ya tenemos este hogar acá, venimos trabajando de la mano de Adriana y del apoyo que el Combo le da y decimos que realizamos un sueño. Hola chicos, ¿cómo están? Saluden, saludan al amigo. Hola. Ellos hacen muchísimas actividades para que el centro de desarrollo funcione. Más importante es que lo ayudan a financiar económicamente, porque muchos de los niños que nosotros tenemos son niños de escasos recursos que no pueden pagar este tipo de educación. Nos han dado unos bonos en el momento los cuales nos sirvieron para los uniformes, dan también para las matrículas y están dando para las pensiones. Podemos gestionar que los niños tengan el aprendizaje de todas las dimensiones, ¿cierto? Aquí tenemos lógico-matemática, musical, inglés, socio-afectiva, gráfico-plástica y además de eso tenemos un componente de salud y bienestar donde los niños reciben toda la alimentación. También se encargan del acompañamiento a los niños, de ayudarnos con salidas pedagógicas, también hacen la pintura y el ornato de la sede en la que estamos, donan su tiempo para venir a compartir con ellos. Nosotros somos un grupo de hinchas fanáticos de Nacional, de la Barra Los del Sur, que tienen unos niños en una escuela, en un jardín, enseñándoles una metodología diferente en la que se les comparte el alimento, en la que los tenemos durante el tiempo de la mañana mientras las familias se dedican al trabajo, se dedican a otras cosas. Entonces para nosotros como Barra es algo muy grande, muy importante y estamos felices de poder hacer esto por la comunidad. La Corporación Aguante y Corazón es una corporación que nace dentro del mismo Combo Prado Verde, el grupo de trabajo de los proyectos internos dentro del Combo, que a su vez es como un ejemplo que vimos de la Barra Los del Sur, que también muchos de nosotros trabajan dentro del grupo de proyectos de la Barra, pues también tenemos el grupo dentro de nuestro Combo y de ahí nace la necesidad. A partir de la gesta de la Corporación han surgido varios proyectos, entre esos la construcción de nuestra sede y este jardín en el cual venimos trabajando y vamos en proceso. En el Centro de Desarrollo Infantil El Arca Prado Verde trabajamos la metodología de la neuroeducación, que es la educación basada en la neurociencia. O sea, trabajamos con los niños el aprendizaje de las habilidades para la vida a partir de cómo se van desarrollando sus estructuras cerebrales. Esto nos permite muchísimas ventajas. Por ejemplo, una de ellas es que ellos aprenden de manera muy autónoma. Bueno, vamos a mover la tierrita para que las maticas puedan nacer. Acuérdense que ¿qué necesitan las matas para nacer? Agua. Agua. La formación de María Antonia ha sido espectacular. La niña aprendió a socializarse con los demás porque ella era una niña que vivía solamente en un ámbito familiar y ya. Desde que está acá es algo muy bonito. La profe tiene un carisma muy bonito. Nuestro centro infantil, el Arca Prado Verde, pues tenemos este proyecto. Este proyecto es la huerta. A través de él los niños aprenden cómo cuidar un ser vivo, aprenden el proceso de la vida. Una semillita. Y miren, y aquí necesitan al dueño. Sol, mujer, al dueño, sol y al agua. Ha sido algo muy bonito, ya que acá en la vereda existen familias que quizás quieran ingresar sus niños y no cuentan con los recursos y con el dinero necesario para poder estar acá. Entonces, desde que empezó este proyecto han habido muchas mamás beneficiadas. En el momento pues estamos como muy contentos con eso. Nosotros hacemos pues como la invitación a las personas a que se vinculen a nuestro proyecto. Tenemos varias modalidades de vinculación. Una de ellas es el plan padrino, que es pues apadrinar a uno de los niños para que no le pueda faltar ninguno de los servicios que se le prestan en el jardín. Educación, alimentación. Otra de las iniciativas que tenemos para que la gente se vincule es a través de donaciones, de material didáctico, material pedagógico, juegos, mercados. La alimentación de los niños pues para nosotros es fundamental. Y otra de ellas es con la donación de instrumentos musicales y elementos deportivos. Las personas que se quieran vincular a esta iniciativa y de buen corazón nos quieran hacer un aporte, nos pueden escribir a través de las redes sociales de Prado Verde, Facebook, Twitter o Instagram. ¡Eso! ¡Den un aplauso! Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos.